Vivox es una caja creativa que estimula la curiosidad de niños entre los 3 y 8 años. Hecha con materiales amigables con el medio ambiente, es fácil de usar y segura para los menores. Este artículo es lanzado por Agenda del Mar. Las actividades que trae cada una de las cajas de Vivox son diferentes. Cada mes tenemos un tema especial, tenemos la caja de mar que trae para armar animales con cajas de huevos, para armar un cuadro con las figuras del mar. La caja de ciudad entonces viene para armar un cuadro con la ciudad de noche, para armar los carritos de la ciudad como las ambulancias, los bomberos, la retroexcavadora y también trae una ciudad para armar. Según los creadores de Vivox, este producto es pensado en las necesidades de los padres trabajadores que a veces les resulta difícil compartir con sus hijos, actividades manuales y divertidas. Las cajas incluyen materiales y el instructivo completo para usarla. Bueno, se consiguen a través de la página web vivox.com.co y pueden comprar en la tienda virtual, entonces pueden comprar la suscripción para 3, 6 o 12 meses. Las cajas Vivox estimulan en los niños procesos de investigación, comunicación y motricidad.